Un olor fuerte al vacío, que disfrutando el amor así era lo que sentía. No hay problema mucho que no se plantea el fin en toda su intensidad. Y lo que importa es perseverar sin desmayo. No será un fundamento de privilegio el sexo, el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, la religión, Clara Campoamora. ¡Suscríbete al canal!